La campaña está mirando al autor, y es un siglo preciso y que Dios nos quiere, le quiere, quiere que nos salvemos por el vivo y que no, nos salvemos, nos llegamos a la vida en la misma, 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 en la misma. Pero es uno de los juventudes hermosos de Dios, que es nosotros en la vida, en la Sagrada y Turma, y vamos a celebrar la vida, y nos debemos dar a un lugar en esta misma, en esta misma. ¡Gracias! ¡Gracias! Que son mil cosas, que son mil pasiones y preocupaciones, que estamos haciendo aquel que hace tiempo que lo vemos. Y ahora, ahora, es el momento en el tiempo, que íbamos haciendo silencio, interior y exterior. Que somos capaces de escuchar esas campañas del santuario, que están sonando, que a nosotros los devotos de la Virgen siempre nos suenan y lo hacen. Que somos capaces de escuchar esas campañas del santuario, que son mil cosas, que son mil cosas, que son mil cosas, que son mil cosas, que son mil cosas.